El Festival Internacional de Turismo de Ventura Guachochi, Grill, San Juanito Bueno, Grill y San Juanito son del municipio de Bocoina Pero son dos localidades diferentes Belisario y Domínguez Tenemos desierto, tenemos llanuras Tenemos bosque Tenemos clima tropical Guadalupe y Calvo también es otro de los municipios que este año apoyamos Que tiene un clima tropical Nos tocó estar abajo en la barranca con mangos y con papayas Y es una cosa muy impresionante Los invitamos a que salgan a vuelta acá por Chihuahua Los esperamos con los brazos abiertos Y aquí vienen su casa Muchas gracias Vamos a ir a donde nace el río Conchos Que es aquí en el municipio de Bocoina Donde nace el río Conchos Entonces ahorita nos espera una ruta Con el favor de Dios Con mucha agua Entonces los chavos se van a dar una divertida tremenda Son más de 100 kilómetros de ruta Y de ahí Hoy los espero en el Valle de los Monjes Ahí nos vemos ahorita para el desayuno Y a todos de RPM A nivel nacional Saludos desde Chihuahua Aquí en Chihuahua Bonito pueblo de la sierra Que ahora Ayer nos tocó una lluvia Pero ahorita es un fresco bien agradable El sol como pueden ver Y sobre todo aquí en la plaza principal Y pues aquí tus amigos de LEMAX Motorcycles Estamos en Chihuahua, Chihuahua Un negocio que nueve años Y vendemos para toda la república A través de nuestra página web www.lemax.mx Lo que es motocross, motochopper, enduro, carritos, cuatrimotos, motocuática Ropa, accesorios y refacciones para todos ellos Y más que nada Nuestro negocio es el espíritu y estilo de vida A ayudarles a todos aquellos moteros de corazón A que vivan su hobby, su pasión Encuentran sus piezas Ropa y accesorios para vivir Y ad hoc, al estilo A la forma de vida motera Cada quien con su onda motera Y eso es LEMAX Motorcycles Nació con ese espíritu y ese ánimo de vida Y ahorita aquí en Chihuahua Estamos con los carritos y cuatrimotos